Música Para nuestra gestión, para la Facultad de Ciencias y Ciencias de la Salud y de Trabajos Sociales, es un enorme capital contar con un programa de adultos mayores, que no es cualquier programa, estamos hablando de que participan casi 1.900 personas, son muchísimos los estudiantes, los alumnos que vienen aquí a aprender determinados conocimientos que van desde idiomas hasta computación, hasta distintos tipos de actividades físicas que tenemos que, por supuesto, apuntalar y continuar desarrollando. Esto ya ha cumplido 25 años, muchos jubilados vienen a nuestra ciudad, cambian de residencia en esa etapa de la vida y vienen a Mar del Plata, bueno, también necesitan una oferta educativa, una contención, un espacio social como el que brinda el POAT. Así que pensamos que es muy importante y vamos a tratar de fortalecerlo en su funcionamiento y de desarrollarlo y tratar de, como muchas otras cosas que hace la universidad, bueno, brindar este conocimiento en actividades de vinculación con otras instituciones para, bueno, para generar programas similares en otras áreas de la ciudad que creo que son extremadamente necesarios. El programa universitario de adultos mayores se crea a fines de los 80, principios de los 90, inspirada en programas que existen en Francia, que ya existían en ese entonces en Francia, de la necesidad de abrir un espacio para los adultos mayores en la universidad. Y hoy creció a, bueno, la dimensión que tiene el programa universitario de adultos mayores en nuestra universidad, que es una insignia, una institución importantísima. El programa está centrado en talleres que tienen que ver con brindar información, mejorar la calidad de esa información que se brinda y en aspectos lúdicos, recreativos y artísticos, culturales, por las características que tiene Mar del Plata, que es una ciudad con una población envejecida, empezar a pensar políticas también institucionales a nivel de la universidad, que atiendan y promuevan las necesidades de nuestros adultos mayores. Y entonces creemos que la universidad también puede constituir una alternativa dentro de esa redefinición del proyecto de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!